Música Música ah ahí vamos a cariñoso señor molesto pues bueno vámonos con nuestro turno super esperar el hijo le faltó al respeto al padre el señor cariñoso cariñoso padre ataca y lo va a hacer todo por amarrar lo primero vamos a cariñoso papá atacando al hijo y así de esta manera ya lo agarró del cuero cabelludo para ponerle la cadena y es el coral y el que lo está encadenado y el grito de cariñoso cariñoso de esta manera está volteándole a la afición pero tiene que estar encadenado así claro tiene que estar en la misma situación el hijo le faltó al respeto y el grito de jr 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 y ahí el coralillo está haciendo todo para que también esté en la misma situación y allá va el paul ahí está jr jr ha golpeado al coralillo hay a la vuelta al mundo la quebradora de esta manera por parte del cariñoso al jr así de esta manera lo está dejando caer así luego la doble patada por parte del cariñoso hay a una dos tres solamente tres lo jala así de esta manera el jr la patada le ha faltado al respeto le dijo hace 15 días que su nombre no valía nada la cachetada al mismísimo estilo de su señor padre uno dos tres a dónde vas le dice y lo jala así de esta manera se corta el conteo padre e hijo se están destrozando en este momento así como le pegaba cuando estaba más chamaco así lo está golpeando allá va hacia arriba así de esta manera la velita lo está colgando ahí en uno de los esquineros de esta manera el cariñoso allá va a ser de esta manera las patadas por parte del cariñoso al jr 1 2 2 3 solamente tres lo alcanza a jalar antes de llegar a la cuarta esta esta lucha está comenzando con todo comenzó tambor batiendo el cabezado por parte del jr que se le ha volteado a la gente se lo lleva con esta yoguita rebote en cuerdas y la doble patada por parte del jr faltando faltando del respeto a su padre 1 2 3 solamente 3 vaya manera de jalarle la cadena 1 2 el castigo cayó mal el cariñoso jr pegó de guerno su cabeza sobre el entarimado del halcón galáctico que presenta una maravillosa entrada una vez más qué castigo se está llevando el jr de parte de su señor padre en esta contienda encadenados nunca pensamos llegar a ver esta lucha nunca pensamos llegar a ver esta contienda y mucho menos encadenados ahí el splash de parte cariñoso que toca su segunda esquina va por la tercera y no alcanza a tocar la tercera lo jala el jr la cadena la última vez que vimos al cariñoso jr en una lucha encadenado fue en el domocina en el empate ante dogman en ese cabellera contra cabellera va a llevar al cariñoso a su señor padre sobre la segunda cuerda la patada doble y qué va a hacer se lo va a llevar con una guillotina va a volar no fue un centón ahí vaya manera de castigar al cariñoso de parte del junior y toca la primera va por la segunda está tocando la tercera cuidado que si va por una más gana no a pesar de llevarse un castigo bastante bastante fuerte el cariñoso reaccionó y hay que estar a las vivas porque aquí no hay rendición aquí no hay conteo aquí es al que toque las cuatro esquinas es el ganador se lo lleva con esa bandera le da vuelta por todo el encordado y le aplica un suplex de esta manera toda la escuela toda la maestría toda la técnica que tiene el cariñoso lo va a sacar esta noche lazo al cuello por parte del continuador de esta leyenda de este nombre que tantas cosas le ha dado la lucha libre toluqueña el castigo con la cadena va por uno más ahí está uno más en ardecido el cariñoso junior faltando del respeto a su padre en la presentación se escuchaban los gritos de arriba la arena toluca y si sabemos que de ahí viene este gran hombre se la lleva con ese suplex va a repetirle la dosis no desenreda simplemente la cadena va a volar va a las alturas el junior que va a ser ese monzal que tantas glorias le ha dado y acierta ese vuelo uno vuelve a tocar va por el segundo se resiente de la pierna la tercera y ahí quedó simplemente tres está tocando el cariñoso junior ahí las patadas en la cabeza por parte de este hombre que está de vuelta y lo vemos en una magnífica forma física el raquetazo con todo el poder y recordemos por si no lo vieron cariñoso dolman y resplandor junior fueron a invadir el candelas cuidado que ahora viene el castigo debajo del encordado ahí con la cadena está abarcando al junio del señor lo trae ahí como perro pasándolo por el alcón bueno más bien están ahí en esa esquina que nos regala la toma de maravilla nuestra producción ahí está castigo por parte del cariñoso señor como lo tiene va hacia arriba el cariñoso tiene todo para irse y tocar una toca dos va por una tercera no llega la patada doble a la espalda de junio pero que lucha estamos viendo se están desgastando los dos en que va a terminar esto tenemos 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 mucho de que hablar mucho que contar y bien no las no ese corazón tan hecho tan perfeccionado por parte del junior que deja en pésimas condiciones al cariñoso ahí vemos están dando con todo como si no fueran papá hijo el cabezazo por parte del junior hacia afuera del cuadrilátero allá va a perseguirlo de así esta manera con el cachetadón el doble van a hacer lo está asfixiando con la cadena y le va a aplicar la misma dosis ahí con la llave fuerte la patada el grito de junior junior y va para allá el junior ya para arriba uno solamente dos alcanzó a tocar porque cariñoso señor lo ha hecho va para arriba ya la patada y por parte del cariñoso cada vez se cansan más estos dos ah sí lo está levantando el cabezazo por parte del junior la patada a la espalda iba a buscar las alturas ahí se andaba resbalando pero lo va a bajar de esta manera el asiro ahí está ahora 2 2 2 3 cuidado se la llevó el pontapié 1 el pontapié 1 el pontapié 1 el pontapié 1 el pontapé 1 Dos. Tres. Y cuatro. Señoras y señores. El ganador. El cariñoso. El Giorgio ya no se pudo levantar. Y ahí está. Se lo dijo. El papá. Que lo iba a hacer. Que lo respetara. Y aquí cuidado. Aquí cuidado. Porque van a seguir los castigos por parte del cariñoso. Lo va a enseñar a respetar. Ahí está con la cadena. Con la bola que mira serás venido. Ojo por ojo y diente por diente. La antiquísima ley del talión. Allá va. Le va a hacer lo mismo. Lo va a hacer hasta madera. Desconocido el cariñoso. Está sentenciando al Coralillo que intervina en la lucha. Ahí está el ganador. La victoria por el cariñoso. Y el Coralillo se va. Y el Coralillo se va. Sale huyendo del encordado. Está muy lastimado el Junior. Ahí va contra la rodilla. Sigue el castigo por parte del cariñoso. No sé de nada este hombre. Como el auténtico rudazo que es. Ahí está castigando una vez más la rodilla. Lo va a dejar en pésimas condiciones. No sabemos en qué vaya a terminar esto. No sabemos en qué vaya a terminar esta rivalidad que va creciendo. Y ahí le dice con tu padre no te metas. Le da una cachetada. Y la gente pide otra. De esta manera está terminando esta lucha y esta función. Agradecemos a todos los que nos han seguido en estas contiendas. Que han sido de principio a fin. Sin lugar a duda vibrantes. Llenas de emociones. Demostrando gran calidad luchística. Para ambos. Más bien todos y cada uno de los contendientes. El grito de esto es lucha. La gente despide al cariñoso. Y a su Junior. Vamos a ver ahí se levanta cariñoso Junior. La pierna lastimada. Ahí va a pedir el micrófono al Junior. Vamos a ver qué le va a decir. Se levantó. Por puro orgullo el Junior. Y ya tiene ahí a la mano el micrófono. Vamos a escucharlo. He de reconocerte. Y siempre te voy a reconocer. Porque eres mi ídolo cariñoso. Pero esta noche, mira, si no hubiera sido por mi rodilla. Yo también te voy a decir. Yo también he tenido la patrita. Yo también he tenido la patrita. Con el amante. Y con el amante. Y con el hombre. Que pasa donde pasa. Yo también he tenido las patrita. Pues festeja, festeja tus 38 años apostando tu mugrosa cabellera Contra la mía Cabellera 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 Pues ahí está, hay un reto de cabelleras, ya dijo el cariñoso que acepta Cabellera 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 de tener y lo que viene más adelante no se lo pueden perder señores y señores la verdad agradecemos a todas las que nos siguen agradecemos a todos los que han estado al pendiente de estas contiendas nos vemos en 15 días el próximo 19 con la presencia de gran marcus de caos y de monster juniors vamos a tener una gran gran función también en viernes así es una excelente función la que hemos vivido hasta este viernes muchas gracias suscríbase activa la campanita compartan denle me gusta todos los vídeos compartan compartan en serio para llegar a más gente muchas gracias continuamos con base de lucha libre entre nosotros así que recuerden que sin más carita no hay lucha muchas gracias buenas noches de fin de semana y muy buen puente hasta la próxima nos vemos ya saben denle like compartan y suscríbanse hasta la próxima amigos